PES ESPADA Conocido comúnmente como el gladiador debido a la similitud de su pico con una espada. Puede alcanzar los 97 kilómetros por hora en los sprints para cazar a sus presas o huir. Debido a la prohibición de la pesca de palangre a lo largo de muchas partes de la costa, las poblaciones de pez espada están mostrando signos de recuperación.